En una acción articulada entre el Grupo Ambiental de la Policía del Magdalena Medio y el Batallón de Infantería Nº 40, Luciano de Lullar, se han adelantado acciones de control contra el tráfico de transporte legal de madera. En la vereda Campo de 23 Corregimiento del Centro, en el distrito de Barranca Bermeja, se logró la incautación de aproximadamente 19 metros cúbicos de madera y fue incautado un vehículo tipo camión. Efectivamente, la Policía Nacional, en cumplimiento al Plan Integral contra el Tráfico y Comercialización de Madera, logró la incautación de aproximadamente 19 metros cúbicos de madera de diferentes especies, el cual eran transportados en un vehículo tracto camión, el cual en el momento de ubicar su procedencia había inconsistencias en su salvoconducto. Estas especies estaban evaluadas aproximadamente en 50 millones de pesos, el cual fueron dejada a exposición de la Corporación Autónoma de Santander para su verificación y acciones pertinentes. En el vehículo se transportaba la mencionada madera evaluadas aproximadamente en 52 millones de pesos, los cuales fueron dejados a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas.